Y llegamos a Sunrise Florida para la final de la Copa Stanley. El sur de la Florida es reconocido por tener una cultura de habla hispana desde hace muchos años. Los Florida Panthers reconocen la comunidad hispana, apoyan la diversidad e inclusión en el hockey. La noche de Vamos Gatos une a la comunidad latina con música, bailarines, comida, muralistas y sus atuendos especiales hechos para ese evento. Hola, mi nombre es Didi Conteras. Yo nací en Chiclayo, Perú y ahora vivo en Llorida. Y me inspiré por muchas cosas para hacer este mural. Una cosa era mi hijo, porque a él le encantan los carros, los animales y también le gusta los deportes. También me inspiré mucho por la Florida Panthers. Yo quería pintar bien con sus colores. Y también la mujer, bien grande y bonita. Así, me inspiré por esas cosas. Soy muy agradecida que el tema de esto es Vamos Gatos. Está ayudando a la comunidad latina. Y yo sé que vamos a crecer en este deporte justamente cuando decimos Vamos Gatos. Bueno, mi gente, muy orgullosa de estar aquí con nuestros latinos representando a los latinos. Vamos Gatos desde aquí que estamos Panthers vs Knights. Y estoy muy orgullosa de saber, como buena latina, que estamos representando a los latinos aquí en los Juegos de los Panthers con Vamos Gatos. Gracias, Gatos, que apoyan mucho a la comunidad latina. Y nos encanta venir a venir a los Hockey Games y toda la ayuda que ellos nos dan. Hola, aquí estamos en el partido de los Vamos Gatos, que son los Florida Panthers. Estoy muy emocionado porque el tema de los últimos años y último partido ha sido muy enfocado a la comunidad latina. El equipo y el slogan Vamos Gatos es muy especial porque realmente Hockey no es un partido muy común o no un sport muy común con la comunidad latina. Nos estamos muy contentos y queremos una victoria para la Stanley Cup. ¡Los vamos, Gatos! Gracias, Gatos. Gracias por todos. Seguimos creciendo en la comunidad latina en el Hockey Games. Además de la noche de Vamos Gatos, apoyan a otros eventos como el Latin Cup. ¡Vamos, Gatos! Aquí estamos una vez más apoyando a los Florida Panthers, aquí en la final de la Stanley Cup. Y bueno, como un venezolano y una persona que representó a mi país en el Latin Cup, gracias a los Panthers por este torneo que se llama el Latin Cup, va a estar Venezuela, Colombia, México, Brasil, Líbano, Egipto, en adultos, femeninos, chicos, U12 y U14. Así que, ¡let's go Panthers! El Hockey es para todos. Los Florida Panthers son un ejemplo para la comunidad de habla hispana. Ahora todos pueden disfrutar de Vamos Gatos en la final de la Copa Stanley.